El actor Chris Rock no ha presentado cargos contra el ganador del premio Oscar, Will Smith, tras haber sido aparentemente agredido por este último en la ceremonia de los premios cinematográficos, informó la policía de Los Ángeles según la CNN. Smith abofeteó a Rock durante la citada ceremonia celebrada anoche en Los Ángeles después de que el cómico gastara una broma a Jada Pickett Smith, la esposa del flamante ganador del Oscar como actor protagonista. Mientras presentaba el premio de la Academia de Hollywood al Mejor Documental, Rock se dirigió a la mujer de Smith y lanzó la frase, Jada, te amo, J.I. Jane 2, no puedo esperar para verla. Con esta frase hacía referencia a la popular película La Teniente O'Neil, J.I. Jane, en la que la protagonista, la actriz Amy Moore, aparece rapada. Pickett Smith, que ha reconocido en público que padece un problema de alopecia, un trastorno que produce calvicie, se presentó en la ceremonia con la cabeza rapada, según explica la cadena estadounidense. Tras escuchar la broma, Will Smith subió el escenario del Dolby Teeter y aparentemente golpeó en la cara a Rock antes de gritarle, «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca». Durante su emotivo discurso, tras ganar la máxima distinción de Hollywood por su papel en King Richard, Smith se disculpó con la Academia y con sus compañeros nominados por el incidente, pero no mencionó a Rock por su nombre. «Las entidades de investigación de la Policía de Los Ángeles están al tanto de un incidente entre dos personas durante la ceremonia de los premios de la Academia», dijo el Departamento Policial a la CNN. «El incidente involucró a un individuo bofeteando a otro. El individuo involucrado se negó a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, la Policía de Los Ángeles estará disponible para completar un informe de investigación», agregó la Policía.